Buenos días a todos nuevamente, espero que estén teniendo un día muy productivo. Hoy vamos a hablar un poco de el Listing Agreement. ¿Quién sabe qué es el Listing Agreement? Antes de que empecemos como a mirarlo. ¿Quién me dice que es un Listing Agreement? A ver, no todos a la vez. ¿Qué es un Listing Agreement? ¿Quién me dice? No puedo ver el chat. Tranquila, yo te voy diciendo. Ok. A ver, ¿quién me dice que es un Listing Agreement? Que no sea Fernanda. Donde quedan los acuerdos del Listing. Ok, sí, es válido. ¿Pero cómo así queda donde quedan los acuerdos? Acuerdo de renta entre el dueño y el arrendatario, dice Gloria Vitar. Ok. Un Listing puede ser de renta o de venta, no tiene que ser necesariamente de renta, ¿cierto? El documento como tal, ustedes lo van a encontrar en DadLoop, no nos vamos a ir en detalle en cómo crear el loop ni nada por el estilo, pero una vez ustedes creen el loop, les va a aparecer el correcto. Son muy similares, en realidad. Entonces, pero muy bien por las que dijeron, es básicamente el acuerdo que tú tienes con el vendedor o el landlord, ¿cierto? Es el, digamos, el contrato que se hace entre el, el agente y la persona que tiene la propiedad. Yo aquí simplemente lo que voy a hacer es, voy a ir al DadLoop, para escribir cualquier dirección. No sé, voy a escoger esta que no tengo ni idea qué es. Ok. Y en el Loop Template, siempre vamos a escoger el que dice, si es un Rental, sería un Listing Rental Loop, pero si es una propiedad de venta, sería un Listing Single Loop, ¿sí? En el tema de, por ejemplo, si es un Condo o es un Single, también tiene que estar, o digamos que uno, la diferencia entre uno y el otro, es que el Listing Agreement va acompañado del Disclosure, que es el documento que hace el vendedor sobre las condiciones de la propiedad. No vamos a hablar de ese hoy, pero para que lo tengan claro cuando vayan a crear el Loop y les aparezca el, el, el Disclosure correcto, ¿sí? En este caso yo voy a hacer uno como si fuera un Single. Bueno, no va a subir foto ahí ahorita. Simplemente voy a crear el Loop para que me aparezca el documento. Ok, listo. Este tema de que organicen el Loop, que le pongan el nombre, que agreguen las personas, bueno, ustedes saben cómo funciona eso ya. Aquí lo que voy a hacer es agregar dos personas ficticias. Bueno, esta es By-in-Agent. Aquí me cargó un Listing Agent. Perdón, Listing Agent somos nosotros. Aquí me cargó un Listing Agent porque era una propiedad de X. Pero Listing Agent serían ustedes, ¿no? Porque son los que van a tener la propiedad. Y vamos a agregar al dueño. En este caso sería Pepito Pérez. Aquí hay muchos Pepito Pérez. El Role se lo ponemos como Seller. Y bueno, recuerden también completar esta información. Como les decía, no vamos a ir en detalle en esto. Y cuando ustedes ya tienen su Loop creado, miren que aquí les va a aparecer el Exclusive Right of Sale Listing Agreement. Y abajito de ese está el Seller's Property Disclosure, que es el que yo les decía ahorita. El documento que ustedes no pueden llenar porque esto lo llena es el dueño de la propiedad. Ustedes no pueden tampoco hacerlo. Ustedes digan, no, pero llénamelo tú. No. Eso lo tienen que llenar ellos. Porque igual ustedes saben que esto es un documento legal. Y si hay algún inconveniente con la propiedad de ellos no lo dijeron, los pueden demandar. Entonces ustedes no llenen ese documento por ninguna razón. Ustedes únicamente pueden dárselo al vendedor o al landlord para que ellos lo llenen. Bueno, al vendedor en este caso. Y del que vamos a hablar hoy en específico, que es este, el Exclusive Right of Sale Listing Agreement. Voy a dar clic ahí. Ok, y ya me va a aparecer alguna información dependiendo de lo que ustedes hayan colocado afuera, ¿no? En este caso tenemos a Pepito Pérez como el Seller y tenemos ustedes. En este caso yo estoy usando el Dateloop de Giovanni como Listing Agent, la dirección de la propiedad. Bueno, esto lo podemos llenar dentro del contrato. La información, etcétera. Le voy a dar Out to Field para que ya lo veamos. Ok. Listo. Entonces, empecemos con esto. El Exclusive Right of Sale Agreement tiene, si no estoy mal, cuatro páginas. Una, dos, tres, cuatro páginas exactamente. Como todo contrato, no se vayan a asustar, como todo contrato, pues hay mucha información que es como parte del contrato y no que ustedes tengan que completar, ¿sí? Ok, iniciemos con los primeros dos puntos o tres puntos que son como los esenciales en el sentido de que debe estar la información correctamente. Por ejemplo, en el caso del Seller, que los nombres estén correctos como aparecen ellos en su ID. Aquí pueden estar todos los Seller. Entonces, lo que pasa generalmente, a veces hacen la pregunta como, no, mira, es que los dueños de la propiedad somos, no, 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 soy yo, pero entonces, yo ahorita estoy viviendo con alguien o en ese tipo de cosas. No, la persona que debe aparecer aquí es la persona que aparece en el título de la propiedad y tal cual aparece en el título debe aparecer acá. Listo. Entonces está Pepito Pérez. Ustedes saben que a mí me gusta centrar todo para que se vea mejor un cedito. Y acá en el punto 3, miren que dice Broker, no dice Listing Agent. ¿Qué es la idea aquí? La idea aquí es que ustedes puedan escribir la información de Vortex como Broker. Y si quieren pueden colocar como Slash y el nombre de ustedes. Y miren que me aparece o quedaría como la información del Broker como tal y la información de ustedes como Listing Agent. Si no quieren poner su información, pues no la coloquen, pero la de Vortex sí debe aparecer. ¿Alguna pregunta? Pero hay que en el chat que están como escribiendo. No, en el chat tampoco. Ah, ok. Listo. Ok. Recuerden también que cuando ustedes están en un documento, cuando ven aquí a la izquierda el numerito y hay un asterisco, es porque eso es mandatorio. Sí, eso es obligatorio que lo llenen. Vamos ahora con el punto 1, que básicamente tiene que ver con el tiempo del contrato. Yo no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de hacer un Listing Agreement de renta, pero por ejemplo en el Listing Agreement de renta, si en el Listing Agreement de venta no funciona como el de renta, que ustedes colocan una fecha de inicio y que la fecha de terminación tiene que ser un día antes. Entonces, a los tantos meses de que inició el contrato, acá no funciona así. Acá el proceso es, o el tiempo del contrato va a depender de la negociación que ustedes hacen con su cliente. Sí, entonces supongamos que en este mercado tan loco, ustedes saben que las propiedades se van súper rápido y más cuando ustedes saben que es una propiedad buena, ¿sí? Está en buen precio, buenas condiciones, etcétera, que se va a vender rápido. Ustedes pueden poner un agreement de, no sé, dos, tres meses. Pero pues obviamente lo recomendado, digo recomendado porque no tiene que ser así siempre, pueden ser seis meses. Y simplemente un ejemplo, hoy es 30 de septiembre, vamos a ponerlo hoy, y que se venza en el 30 de, no sé, ¿cuántos son seis meses? Entonces, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Voy a ponerlo en marzo. Ahí. Esta fecha deben tenerla muy presente porque la fecha de inicio de aquí del contrato debe concordar con la fecha en que se va a poner en el MLS cuando ustedes vayan a poner la propiedad en el MLS. Que eso, pues, es otro tema, pero, pero es importante que estas fechas concuerden. Y sí, pero, por ejemplo, si ustedes firmaron esto hoy el 30, pero la propiedad salió activa mañana, no hay ningún inconveniente. Pueden pasar uno o dos días, pero siempre traten de que quede sobre la fecha de inicio que ustedes colocaron en el MLS. En este caso, la de hoy. Wendy, pusiste el 22.30. Ah, sí, porque son seis meses. Ah, ok. Sí, yo lo puse aquí a seis meses, pero como parte del ejercicio. Recuerden que esto no es obligatorio. Entonces, ya es el acuerdo que ustedes obviamente hacen con el vendedor, ¿sí? Wendy, una pregunta. Sí. ¿Qué tiempo es el máximo o el mínimo para poner ahí? ¿Hay algo establecido con eso? No, no hay nada establecido. Por ejemplo, una vez Giovanni me comentó que él tuvo un listing agreement de un mes. O sea, a mí me parece bastante corto porque en un mes muchas cosas pueden pasar, pero lo hicieron. Lo que nosotros les recomendamos es que traten de que sean un periodo que ustedes crean que la propiedad se puede vender rápido y pues que va a pasar todo el proceso, ¿no? Entonces, seis meses está bien. A mi punto de vista, seis meses está bien. Incluso puede ser a un año. Pero pues una propiedad a un año en este mercado, no. No creo que dure tanto. Pero no, no hay como algo establecido en el momento. Ok, entonces esta parte, como les digo, ya lo negocian con su cliente. Y pues esta es la información que van a colocar en estas fechas. Ahora vamos a la parte dos, que es la descripción de la propiedad. La descripción de la propiedad, miren que aquí me tomó la dirección que yo coloqué inicialmente, ¿cierto? Si hay algo que corregir, ustedes lo corrigen allí. ¿Qué es el legal description? A ver qué me dice. ¿Alguien sabe qué es el legal description? ¿Nadie? Yo creo que sea en donde se encuentra, describir la propiedad como tal. Dónde está ubicada, los expressway que tiene cerca, los amenities que tiene cerca. Me parece que es una descripción entre lo legal y lo comercial que pueda tener. O sea, lo atractivo de la propiedad. Como lo que uno encuentra en el MLS, que es la propiedad de dos hábitos, tres hábitos, dos baños, cerca de tal cosa. ¿Eso? Eso. Ok. No es lo mismo, pero te abono lo de la descripción. Lo de la descripción. El legal description es una información específica de cada propiedad que ustedes pueden encontrar en los public records. Y me voy a permitir ir a leer aquí, estoy utilizando en estos momentos el MLS de Orlando, a los que están de Miami. El legal description sí es una propiedad que ya está enlistada anteriormente en el MLS. Ustedes la pueden encontrar. Me voy a ir acá un poquito abajo. La pueden encontrar en el Tax ID, que es este que ven aquí. En este numerito, le voy a dar clic ahí. Recuerden que esta parte es la que nos lleva a la información de la propiedad en general, quién es el dueño, etc. ¿Cierto? Acá ustedes pueden encontrar esa información que les digo, ya les muestro. Aquí miren. Legal description. Lote, Tata, Grand Pong, Phase 1B. Es básicamente donde está ubicada la propiedad exactamente, pero en términos de lote, sección, unidad, etc. ¿Sí? Lote 359, Grand Pong, Phase 1B. Le doy Save. En esta parte, lo único que hacen es darle clic ahí, le dan Edit Text y escriben la información. Yo siempre copio y pego. Es como más fácil. Pero pues si ustedes se sienten más cómodos viendo acá y escribiendo, pues también está correcto. Ok. ¿Qué pasa si hay una propiedad que nunca ha sido enlistada en el MLS? Pues no tenemos la información allí. ¿Cierto? ¿Cómo creen ustedes que puedo conseguir yo esa información? ¿Qué pasa si hay una propiedad que nunca ha sido enlistada en el MLS? ¿Pueden volver a hacer la pregunta, por favor? ¿Dónde puedo encontrar la información, el legal description de una propiedad si no ha sido enlistada en el MLS? ¿Cómo se las mostré ahí? No sé, yo me imagino en el condado. No sé, no sé quién me podrá dar eso. Exactamente, los public records de la propiedad o hay una página que se llama, bueno voy a mostrarles la de Miami, pero en Orlando también les puedo pasar. Yo busco en Google a ver dónde encuentro, dónde encuentro alguna información de los public records de una propiedad. Por ejemplo, aquí este está, Proper Research, le voy a dar clic aquí. Lo que hago es que busco una dirección. Voy a buscar esa que me apareció ahí porque no sé. Listo, ahí me aparecieron unas. Y miren que acá aparece con el folio number. Entonces, si yo entro a esta X propiedad, me va a aparecer la misma, casi que la misma información que ustedes encuentran allá. La subdivisión, el dueño, la dirección, ta, ta, ta. Assessment information, el año en que fue construida. Y mire, aquí dice, full legal description. Y lo tengo aquí. ¿Ok? En caso tal de que sean esas propiedades nuevas que nunca han sido enlistadas. Pero si es una propiedad que ya anteriormente se vendió, ustedes pueden encontrar la información en el MLS. Incluso más sencillo porque cuando la vayan a enlistar en el MLS ya ustedes, es solo cargar la información de esa anterior y corregir lo que haya que corregir. Pero cuando es completamente nueva, toca hacerlo paso por paso. Y encuentran esa información aquí. Porque a veces los sellers no tienen ni idea de nada. Y les preguntan, no, mira cuántos son los taxes. Ay, no, yo no sé. No, ¿tienes special assessment? No, yo no sé cuánto pago de special assessment. No sé si hay. Entonces, ya tú con esta información, pues, puedes verificar. Creo que están escribiendo algo en el chat. Descripción exacta de la localización. Records públicos en el RPR. En PCPA.com en Broward. Ok, entonces para los que estén en Broward. Aquí Jessica nos está diciendo que en esta página se puede encontrar también. Bien, entonces miren que hay como varias formas. Obviamente la más fácil es ir el MLS. Pero si no, ya saben que tienen esas opciones también. Voy a volver acá. Listo. Vamos ahora con el punto 17. ¿Qué tiene que ver con las appliances de esa propiedad? Cuando dicen personal property, se refiere a que, a esto es algo que, digamos, un poco, ¿cuál sería la palabra? Curioso, en el sentido de que las propiedades se venden con sus electrodomésticos, ¿no? Pero no todo está incluido dentro de esas appliances y una personal property es, por ejemplo, las lámparas o esos ventiladores que son como lujosos que colocan en algunas propiedades. Eso no hace parte, pues, de la propiedad como tal. Si de pronto su cliente lo que quiere hacer es como dejar todas esas cosas dentro de la propiedad, ustedes lo pueden poner en esta parte donde dice personal property including appliances. Y allí escriben, por ejemplo, no sé. ¿Sí? ¿O qué otra cosa podría hacer así? Ah, el washer y el dryer no hace parte de lo que debe tener la propiedad, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte se podría colocar washer and dryer, que eso es como personal property. Mucha gente en realidad deja eso en las propiedades, como andar caigando con tanta cosa, pero si el seller, digamos, que se lo quiere llevar, está en todo su derecho, pues, entonces acá obviamente no lo pondríamos. ¿Sí? Ok. ¿Y el enfiador también? ¿Cómo? ¿El enfiador también? No, el enfiador sí hace parte de los appliances que deben quedar en la propiedad. Si ya el vendedor no quiere dejar nada en la casa, que puede pasar, no se quiere llevar todo, debemos dejar la información en el MLS, ¿sí? O incluso cuando la persona ve las fotos y eso, se da cuenta de que no va a quedar nada, si la casa está desocupada. Ah, ok, gracias. Hay que colocarlo en la información de la MLS, ¿sí? Occupancy. Ok, occupancy no tiene que ver con que, no es que yo estoy veniendo a mi casa, yo vivo ahí, entonces está ocupada, no. Esta parte hace referencia a si la casa, a la propiedad, está ocupada por un tenant, ¿sí? No por el dueño. Entonces aquí simplemente van a marcar la información de si está o no está ocupada por un tenant y cuándo se vence ese lease, la fecha exacta. La línea 21, o bueno, todo lo que viene después de eso, tiene que ver con el precio y el financiamiento, si se va a aceptar financiamiento. ¿Cómo defino yo el precio de una propiedad? Obviamente en este caso, ustedes ya tienen que haber hecho un CMA, ya la propiedad, si haber hecho sus comparativos y presentárselos al vendedor para que entre los dos definan un precio en el cual la propiedad va a salir a MFRAUD. Ese es el precio que van a colocar acá. Voy a ponerle el ejemplo de los 400 euros. 400 mil y si esa propiedad se va a aceptar financiamiento, ¿qué tipo de financiamiento se va a aceptar? Entonces, aquí tienen que tener presente algo y es que, por ejemplo, hay condominios que no permiten FHA, por ejemplo, porque las reservas son pocas o porque el down payment mínimo tiene que ser del 20%. Entonces, ya un FHA no aplicaría. Eso tienen que consultarlo con el dueño y con la asociación, en el caso tal de que haya asociación, para saber obviamente si pueden marcar aquí FHA o no. Si ya ustedes tienen toda esa información, simplemente marcan aquí y escogen las opciones de las cuales quieren aceptar financiamiento en las ofertas que les envían. Ahora, ¿a qué se refiere con OTHER? OTHER puede ser, por ejemplo, que hay personas que te compran una propiedad dándote otra propiedad. Entonces, eso lo pueden especificar aquí. Otra de las cosas que está pasando bastante, no sé si lo han visto en el MLS, es que ya la gente está comprando con criptomonedas. Entonces, acá pueden poner OTHER y colocan, no sé, KIPTOCURRENCY. Ustedes aceptan eso. Hay gente que ya lo acepta, entonces esa sería como otra opción también de compra. Todas esas opciones ustedes las van a colocar en este otro campito y obviamente van a marcar aquí OTHER. Si su vendedor no quiere aceptar nada diferente a CASH o un crédito convencional via FHA, solamente marcan. ¿Alguna pregunta aquí? No, en el chat. Ok, listo. Vamos entonces a la línea 24. Seller financing. ¿Cómo hacía eso del seller financing? Algunas veces pasa, y esto no es tan común en realidad, y es que el seller te dice, no, mira, yo puedo hacerle como un préstamo al vendedor, al comprador, no sé, de un 20, un 30% del valor de la propiedad, si la persona no tiene el dinero. Entonces tú puedes marcar aquí la línea 24, pero como les digo, eso casi no pasa. Ellos lo que quieren es vender, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, son personas que tienen mucho dinero y pueden hacer préstamos de Harmony Loan, para los que no saben, son préstamos privados, ¿no? Entonces acá no importa si la persona tiene mal crédito, nada de eso, porque pues eso es un arreglo entre ellos. Entonces también se podría poner acá los términos, ¿sí? Aquí colocamos los términos y el amount of money, la cantidad de dinero que se va a prestar. Y en el assumption of existing mortgage, si el buyer tiene que asumir el mortgage de la casa. Obviamente, por lo general, la idea es que no, sino que pues ya la propiedad, o ya esté pagada a usted completamente, o que se haga, ya eso se hace, si hay un mortgage incluido, digo, digamos que ellos no han terminado de pagar la casa, eso se hace en la compañía de títulos, cuando se está haciendo el cierre, se hace como el balance de lo que se debe, lo que les entregan, bueno, ya es otro tema, pero si no hay nada de eso, pues obviamente aquí no vamos a marcar nada, ¿cierto? Simplemente marcamos la parte del financiamiento. Ok, en esta otra parte, si no marcamos nada, pues obviamente no vamos a marcar nada más acá, y en esta parte del multiple listing service, es lo que tiene que ver con el MLS, de que la propiedad, pues va a estar listada en el MLS con toda la información que se va a colocar allí, ¿sí? Me voy a ir a la próxima hoja, y es la autorización que tienen ustedes como listing agents y nosotros como Fortex Fielding de hacer pública la propiedad, en el sentido de que esa propiedad pueda aparecer en todos lados, que es lo que obviamente nosotros vamos a creer, porque así se va a vender más rápido, pero el célebre está en todo el derecho de decir, no, yo no quiero que la propiedad esté en el MLS, yo no quiero que aparezca en ningún lado, yo no quiero que la dirección aparezca en ningún lado, entonces eso es lo que tiene que ver aquí con broker authority. Si ustedes ven, por ejemplo, la línea 58, dice, display the property on internet except the street address. No, mira, sí, que aparezca en todos lados, pero que no muestren la dirección. Bueno, si eso es lo que él quiere, ustedes marcan aquí. Si es un vendedor, como comúnmente pasa, que aparezca en todos lados, ¿cierto? Para que se venda rápido. La 60, seller does not authorize broker to display the property on the MLS. Esto del MLS, ustedes saben que puede ser la manera como nosotros trabajamos, ¿sí? Y así es como van a tener mayor acceso a otros realtors y pues obviamente se va a vender más fácil. Yo siempre le voy a recomendar a mi cliente de que pues la propiedad sea o que se pueda ver en todos lados. Y una vez publicada en el MLS, ya esa información va a aparecer en redacto.com, en Zillow, en todas estas páginas, ¿sí? Entonces, si él no quiere hacer eso, obviamente aquí va a tener que marcar esta opción, pero si quiere, no marcamos nada. Porque le está dando la autorización a ustedes y a nosotros como broker de que la propiedad aparezca en todos lados. Acá, las iniciales del seller. ¿Qué pasa aquí en estas iniciales? Aquí las van a poner cuando se haya marcado una de estas. Si no se marcó nada de esa, le quitan. Esto automáticamente lo carga por la información que ustedes colocaron en el MLS. Entonces, para que lo quiten, simplemente le dan click aquí. Miren que dice assign to Pepito Pérez. Le voy a dar click acá y le digo en no one para que se quite la inicial. Y queda así en blanquito. Ahora, en la parte 68, todo este párrafo tiene que ver con cómo van a mostrar ustedes la propiedad. Si van a usar un lockbox, si supra. Si van a usar lockbox, pues van a marcar aquí esta opción, la primera. Y, por ejemplo, el withhold verbal offers and withhold all offers once seller accepts. ¿Quién me dice a qué se refiere eso de withhold? Que se detenga o que aguante, like, to go back. Pero entonces, por ejemplo, esto tiene que ver más que todo con, digamos que la persona, o ustedes tienen un brillo alto por allá que conocen, le dicen, mira, no, mira, yo te voy a ofertar tanto por la propiedad, más bien mil over appraisal, no sé qué, pero no te pasa la oferta por escrito. Entonces, withhold verbal offers, tú no vas a aceptar ninguna oferta así, ay, sí, mira, yo te voy a ofrecer y se la vas a presentar al cliente. Verbalmente no. O sea, todo tiene que ser por escrito. Y es lo que nosotros obviamente le recomendamos, entonces siempre marquen acá. Y lo de all offers once seller accepts a sales contract, pues una vez ya tú aceptaste el contrato, pues ya para qué vas a aceptar más ofertas, ¿cierto? Una cosa diferente es que tú tengas unas ofertas de las que ya te enviaron como backup, en caso tal de que, pues la que tú aceptaste se caiga o la persona no quiera seguir adelante con el contrato, por diferentes razones. Pero no puedes, después de haberle presentado una oferta a tu cliente y te llegó una mejor, dices, no, 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 mira, ya no aceptemos eso, aceptemos mejor esto. Eso no es correcto, ¿sí? Entonces vamos a marcar acá. Y esta parte del virtual office websites es casi lo mismo del tema de que puede aparecer en todos lados, pero básicamente si ustedes leen todo el párrafo, tiene que ver con el market value, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo su CMA, cuando entran a RPR, ustedes saben que allí se encuentra toda la información. Y si el seller no quiere nada de eso, no quiere que la gente esté haciendo su estimado, no quiere que la gente esté comentando, etcétera, pues van a marcar aquí. Esto tampoco es muy común, porque lo más lógico, lo más normal, es que si la propiedad va a salir, se va a mostrar en todos lados, pues que el otro agente pueda hacer sus comparativos, ¿no? Para que pueda hacer sus ofertas y todo. Pero pues si es uno de esos clientes piqui que no quiere, hay que marcar esto. ¿Preguntas hasta ahí? No, nada por el chat, están muy timidos hoy. Ok, listo. Seller obligation. Aquí, esta línea o este párrafo, bueno, básicamente lo que dice es que ellos tienen la obligación de darnos a nosotros toda la información de la propiedad, ¿sí? Los special assessment, todo lo que tenga que ver con las violaciones que haya, todo ese tipo de cosas que nos deben dar el acceso a la propiedad si se va a usar lockbox. Esto va muy de la mano con el documento que les hablé inicialmente, que es el copy of the service station, ¿cierto? Pero allá es donde ellos en realidad van a poner en detalle todo lo de la propiedad. O sea, aquí no tenemos que escribir nada, porque igual allá va a estar toda esa información. Entonces no es necesario. Ahora, esta parte súper importante y la que más nos gusta, el compensation. ¿Cuánto va a ser la comisión que se va a pagar por esa propiedad? Generalmente, lo digo generalmente y lo que nosotros obviamente vamos a querer siempre como realtors es que la comisión sea del 2.5 o del 3. De ahí en adelante, lo que sea, ¿cierto? Entonces, en esta parte como tal va la comisión de ustedes. Es decir, si el 0 les digo, no, pues yo voy a pagar una comisión del 6%, ¿sí? Y tú dices, ok, entonces para mí el 3% y para el buying agent el 3%, se divide. Entonces, no tiene que ser así 3, 3, 3 y 3. Puede ser 4 y 2. Eso ustedes lo definen y no hay como algo establecido. Pero, pues, lo que generalmente pasa es que la comisión se divide por igual en el 2. Pero nadie les puede decir a ustedes que si ustedes se cogen el 4 y le dejan el 2 al otro, ¿eso está mal? No. Éticamente, podría ser que no se vea bien, pero pues si ustedes lo quieren hacer así, así lo hacen. ¿Sí? Entonces, acá en la línea 109, ustedes van a colocar solo esa comisión suya. Por ejemplo, aquí el 3%. Va a poner 3, que es como lo más común, ¿cierto? Y si, por ejemplo, acá les van a dar algún dinero adicional. O a veces pasa que no hay una comisión de un porcentaje como tal, sino como una comisión básica. Dicen, no, mira, yo te voy a pagar 4.000 dólares. Entonces, tú colocas aquí los 4.000. Eso todo es arreglo que ustedes hacen con ello, ¿no? Voy a borrar esto porque lo más común es simplemente colocar el porcentaje que se van a ganar. En la 112, pasa cuando, por ejemplo, la propiedad se vende o, digamos, no se vende como por, como que el ser encontró otro cliente por otro lado. Y de pronto va a ser como una regla, así como de ser by owner, no sé qué. Ustedes pueden colocar acá un porcentaje de lo que esa persona va a vender. Si no, simplemente colocan cero. Yo les recomiendo que siempre lo que sea de dinero, no lo dejen en blanco, sino que le coloquen ahí cero, cero, cero. En este caso, ¿no? Acá porque ya colocamos el 3%. Y en la 115 es cuando, por ejemplo, esa propiedad sale al mercado como venta, pero en realidad termina rentándose. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner el porcentaje que ustedes quieren que el ser les pague en caso tal de que la propiedad se rente y no se vende. Lo que pasa primero, dice aquí, whichever is earlier. A veces el cliente te dice, no, mira, ponla al mercado, pero lo que salga primero. Si se vende o se renta, lo que sea, pero ya no quiero tener a cargo esa propiedad. Entonces, si se renta primero, debe haber una comisión aquí para ti. Y eso es lo que van a colocar acá. La parte 118, Broker's Fees, tiene que ver con, ustedes saben que cuando ustedes como vayan a ir al otro lado, hacen una oferta, su cliente le debe pagar a Fortex. ¿De cuántas es esa transacción? ¿De cuántas es esa transacción? ¿Es eso $4.75? Sí. $4.95. $4.95, sí. $4.95, sí. Pero acá, a lo que se refiere, no es a ese fee que se le paga a Fortex, sino que el seller debe, obviamente, cumplir con todo esto. Y si el contrato se cancela, que ustedes pueden poner aquí un periodo, que puede ser, no sé, 180 días. Perdón, Wendy, ¿ese es el renglón 122? ¿Cómo? ¿Es el renglón 122? Sí, 122, el de la estrellita. Ok. Ok. Entonces, si se cancela, o sea, ya ustedes entraron bajo contrato con alguien, etcétera, pero el contrato se cancela. Digamos que se cancela y luego de pronto sí se vende, pero lo vendió por otro lado, ustedes tienen la capacidad de obligar a ese vendedor a que igual le está a disposición. Porque con esa se dice la venta. Entonces, miren lo que dice la línea 122. If within algún tiempo de días de la terminación del termination date, que fue el que pusieron acá arriba en la primera hoja, ¿cierto? Esto es mucho. Seller transfers or contracts to transfer the property or any interest in the property to any prospect with whom seller broker or any real estate license communicated regarding the property before termination date. Es decir, incluso si ya se terminó el periodo, pero él se lo terminó vendiendo a alguien que ustedes le llevaron, ustedes pueden pedirle a la comisión el dinero, porque igual eso fue, se hizo dentro de los términos del contrato que ustedes tenían previsto, ¿sí? O sea, aquí pueden colocar la fecha o los días, dependiendo de lo que ustedes consideren es correcto. En la 127 es el Retain Deposits. Es como, sí, un depósito que se retiene de la transacción. Esto nosotros no lo hacemos, en realidad, no lo hacemos. Y Giovanni es de los que piensa que tú no, pues, si una persona quiere trabajar contigo, pues trabaja y no tienes que estarlo presionando con que le tienes un dinero retenido, ¿no? Pero, pues, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden colocar aquí en el porcentaje. ¿Preguntas? No. Ok. Simplemente dicen, yo pensaba que en el reglón 109 se ponía 6%, dice Jaili. Ah, no. Ahí es porque es el de ustedes como tal. Ahora, acá en esta parte vamos a poner el de la otra persona, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, si ustedes van acá a poner, o sea, si se va a dar el 3% a la otra persona, pues eso es lo que vamos a poner acá. Vamos a marcar aquí y vamos a poner 3% del purchase price. Miren lo que dice el párrafo. Ok. Compensation del 3% of the purchase price. O ustedes pueden colocar la cantidad exacta. Pero, pues, obviamente la idea es que sea un porcentaje como para no complicarse. ¿Por qué? Porque una cosa es que la propiedad esté ofertada o se vaya a poner al mercado en, no sé, ¿qué valor le puse? 400. Pero no significa que ese sea el valor final, ¿no? En el que se va a vender. Entonces, con colocar el porcentaje, pues, básicamente el porcentaje está bien. Wendy, disculpa. O preguntan, ¿los 495 tienen que pagarse siempre o solo si se trabaja con Hamilton? ¿Con Hamilton? No, eso no tiene que ver nada con Hamilton. Los 495 es el transaction fee de Fortex, como tal. Yo no sé si ahí está. ¿Fernanda, está por ahí? Sí, dime. Fernanda, lo del transaction fee de Fortex se paga como seller y como buyer, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando ustedes hacen las ofertas, que ya era lo que les decía ahorita, como buying agent, que deben colocar los 495, ese transaction fee no es para Hamilton, porque Hamilton es el banco. El transaction fee es de Fortex, como tal. Así es, correcto. Que son los que, bueno, y ahí ya Fernanda les puede decir, si no lo cobran, se los cobra. Entonces, súper pendiente con eso. Y bueno, iba aquí en lo del compensation, que es el 3%. Y acá también, por ejemplo, en la segunda línea, si, por ejemplo, el broker tiene un transaction broker, también se puede dar el 3%. Pero recuerden que esto es lo mismo, ¿no? No significa que sea un single agent y un transaction broker, ¿no? Es la misma figura, sino que dependiendo del broker o de, si, de la persona que está haciendo la oferta, tiene nombres diferentes. Y él, lo que dice, to a broker who has no brokerage relationship with the buyer. Eso que tiene, o a qué se refiere. A un referido. Pero, sí, no es como una persona en especie, no es un realtor, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden marcar aquí que a esa persona se le va a pagar, no sé, un 1%. Porque es un referido, no es un realtor, no tiene que pagar a la asociación, etc. Y, si no van a pagar ninguna comisión a otra persona, entonces van a marcar aquí, none of the vote. Pero miren lo que dice aquí. Si ustedes no van a pagar comisión, pues esa propiedad no se puede listar en el MLS. Esto pasa con las personas que quieren vender su propiedad ellos solos. Pues, sell by owner, ¿sí? Que es para qué la van a poner en el MLS. Si el MLS es donde están todos los realtors y todos los realtors, pues van a querer comisión. Uno va a trabajar gratis. Pasa mucho que ustedes pueden encontrar un sell by owner, pero llegan a un acuerdo con el vendedor de una comisión. Y, bueno, eso es un, ya un, el documento se llama commission agreement. Pero cuando ustedes están haciendo este como tal, ellos dicen, no, no, yo te voy a pagar tu comisión nada más. Entonces, todo lo que hicimos anteriormente, no lo vamos a hacer, obviamente, porque eso no se va a poder poner en el MLS. ¿Claro ahí? Sí, claro. Yo recuerdo una vez que hubo una comisión de alguien que era como el 7% iba a pagar el vendedor. Y ahí el realtor puso 4 para él y 3 para el, para el otro agente. Eso está bien. Bueno, pues, obviamente mejor para ustedes, ¿no? Eso es lo que van a colocar en estas líneas de compensation y cooperation with and compensation to other workers. Listo. Estas otras líneas, el 10.10, 11 y 12, y 13, como ven, no es como que haya que completar, pues, información adicional. Simplemente es que el cliente lo lea como a manera informativa. Si ustedes no tienen o, digamos, sienten que leer en inglés es complicado para su cliente porque de pronto no lo habla muy bien, ustedes lo pueden ayudar en este proceso. O, en el caso contrario, sienten que no se defienden mucho en estos términos, etcétera. Nos pueden pedir ayuda cualquiera de nosotros para, o bueno, en este caso a mí, para, para explicarles más en detalle el tema de, de estos tres puntos, cuatro puntos, perdón. Y ya lo final, en los additional terms, ustedes pueden escribir o pueden especificar cosas que hayan cuadrado, que hayan negociado con el cliente. Entonces, por ejemplo, no, mira, es que yo, el vendedor te dice, además de eso, te voy a pagar, no sé, una comisión extra a ti, entonces tú lo puedes poner acá. O cuando, por ejemplo, él te dice, no, mira, es que esta propiedad, lo primero que sea, que se haga, si se vende o se renta, es tuyo. Entonces, aquí tú puedes escribir, por ejemplo, this property will be, ¿cómo sería mejor? This property will be sold or rented, whatever, or whatever, whichever happens first, algo así. O sea, las condiciones que, o lo que ustedes hayan negociado, o algo adicional que ustedes quieran colocar, lo pueden poner acá. Y obviamente también pueden colocar lo de la comisión de cortes, los 495. Esto, esto es algo que, que ustedes pueden negociar con ellos, hay muchos problemas que no van a poderle pagar, porque ellos ya van a pagar la comisión total, ¿no? Pero, nuevamente les repito, esto es un tema de negociación entre ustedes y ellos. Y, miren lo que aparece acá, pues ya es el tema de las firmas. Aquí, como yo no había completado la información afuera del vendedor, no me aparece la dirección, el teléfono, etcétera, pero ustedes lo pueden completar acá. Y, miren que aquí está, obviamente, la firma de ustedes. Ahí está la firma de ustedes y este documento debe ser firmado, obviamente, por el vendedor, por ustedes como listing agents y también debe estar firmado por su broker, o sea, por Lina. Cuando ya ustedes hayan completado todo esto, ya hayan, ya este sea como el último, el documento ya final, ustedes se lo van a enviar a su cliente, le dan save and share, y se lo van a compartir a él para que lo firme. Yo no les recomiendo nunca que acá les coloquen como can fill and sign o can edit in private porque se bloquea el documento. Ustedes ya mándenle el documento cuando está listo, terminado, y que sea solo firmar. Yo le doy aquí can sign, le doy share, a él le llega, lo lee, lo firma. Si no está de acuerdo con algo, pues ustedes son los que van a venir acá a su documento y lo van a editar. Mientras tanto, él no va a poder hacerlo. Y cuando ya lo tenga firmado, ustedes lo firman acá como listing. Bien, yo voy a hacer el ejemplo aquí, le doy aquí en listing, sign now, porque estoy desde el correo de Giovanni, y lo puedo firmar. Y cuando ya esté firmado por el seller y por ustedes, se lo van a pasar a Lina, para que Lina lo firme, de la autorización lo revise, etcétera, ya que ha ejecutado este contrato, digamos, entre ustedes y el vendedor. Y ya con esto ustedes pueden subir la propiedad en el MLS, que les voy a mostrar así rapidito, solo para que vean. Se sube acá en Add or Edit. Y ahí ustedes suben sus fotos, toda la información de la propiedad, etcétera. Y cuando ya eso esté listo, ustedes nunca en el MLS van a activar el listing, hasta que Fernanda no lo revise. Fernanda es la única que lo puede activar y ella hace la revisión de la información del listing y de la información que está aquí en el listing agreement, para que concuerde, obviamente, las fechas y todo lo que ustedes tienen aquí de la comisión y todo lo demás. ¿Preguntas? Wendy, nunca jamás firmamos antes que el dueño, ¿verdad? Primero el dueño. Yo le recomiendo que no, porque, o sea, personalmente me ha pasado, ¿no? Que yo, ay no, pero entonces esto no, cambiemos esto, y otra vez cambiemos esto. Entonces, mejor es como firmarlo ya cuando ellos te lo hayan firmado, que ya sea al final. Ok. Sí, es mejor. Y obviamente ya a Lina se lo van a pasar cuando está firmado por los dos. Una pregunta, Wendy. Sí. Cuando tú estabas poniendo las cosas que estaban incluidas en las propiedades, el sistema solar, eso es cuando estás puesto en una propiedad, y tú la vas a vender, un ejemplo. ¿Qué debes hacer? ¿Tienes que hacer otro agreement? Uy, me colchaste. Porque es el solar, o sea, me dicen lo de los paneles solares y eso. Los paneles solares, sí. Ah, ok. Yo no creería que hace parte de la propiedad como tal, pero habría que verificar. Me tocaría mirar y confirmarles más adelante. Pero yo creería que no, sin embargo, como ya es algo que se está volviendo tan común en muchas propiedades, podría ser que ya, yo no sé en realidad cómo funciona eso de los paneles solares, no sé si te los pueden llevar para otro lado, o eso va ajustado a la propiedad. Porque normalmente eso es como un loan que uno toma con la compañía que está fuera de lo que tiene que ver con el loan de la casa, de la propiedad. Ah, ok. Entonces en ese caso sí tiene que quedarse. Y eso hay que especificarlo en el MLS, como la propiedad tiene un loan con esta compañía que debe ser asumida por el comprador. Pero si la propiedad solamente tiene paneles solares como su fuente de energía, debe quedar, porque no se puede dejar la propiedad sin energía. Sí, la propiedad tiene las dos opciones, como varios que sé que lo dejan en el caso eventual de que necesitan. Sí, se puede llevar esos paneles solares y se deja la propiedad con energía normal, con energía normal. La electricidad, exacto. Pero entonces significa que el que compra la casa tiene que también cualificar para tener que hacer el pago mensual de ese sistema sueldo, ¿verdad? No, no. No, si la persona no quiere, no, pues no, no quiere dejar eso, pues no, no, no va a... O sea, si no quiere dejar ese extra en su casa, no necesitarlo. No necesitarlo. Es como comprador, ¿cierto? Si tú lo estás comprando y una casa tiene eso y el vendedor, o bueno, en el caso de que no se lo pueda llevar, yo me imagino que habrán, no sé, sin saber mucho de eso, habrán unas que no se puedan quitar. No sé si alguien conoce más del tema. No, pues... Me imagino que ese es el caso que tú dices, Ángel. Si es algo que no se pueden llevar, que está de la casa, incluso si la propiedad tiene electricidad normal, ¿qué se hace ahí? Si el vendedor, si el comprador no quiere, no quiere usar esa energía solar y ya hay un loan con esa propiedad. ¿Esa es la pregunta? Bueno, porque normalmente a mi entender el proceso del sistema solar es cuando ellos vienen los attachmentes al ruso. Pero prácticamente es como dando un servicio a la propiedad extra, digamos, para tener la electricidad un poquito más bajita. Pero entonces en el caso cuando se compre, la persona, digamos, va a tener que cualificar para dos préstamos. Entonces, ¿cómo sería en ese proceso? O sea, yo sé que no te obliga a llevárselo, pero ya está dentro de la casa. Si quitan el sistema solar, le va a causar un daño al rufo de la casa. Eso va a tener que repararlo. Y entonces, ¿en qué ese proceso sería? Entonces, había que hacer... Esa reparación la tiene que hacer el vendedor antes de vender la propiedad. El dueño. Yo pienso, yo pienso, pero que estamos hablando, se quiere yo aquí, que quien asuma la deuda, que es el que está vendiendo la casa, el que hizo ese negocio, debe salir de responsable. Es el que sigue con el contrato. Porque yo no he decidido. Es como el que compra un carro y entonces yo no quiero seguirlo pagando. Y te digo todo lo mismo. Me parece a mí. Es que cuando se compra una propiedad, está libre de toda deuda. Sí, pero es que eso es un fixture. Eso es un fixture. Si yo, por ejemplo, pongo una verja nueva atrás, eso cae ahora bajo lo que es la nueva propiedad. Eso tú lo pones como un agreement que dice fixture, que son las cosas tangibles. Y dentro de las cosas tangibles caen los paneles. Sí, yo recuerdo una vez que en un listing que yo estaba viendo decía como que la propiedad tenía esa deuda y especificaban de cuánto era. El comprador tiene que pagar tanto, pero entonces el célebre va a dar una ayuda de tanto. Por ejemplo. Correcto. Exacto. Pero no es responsabilidad del comprador, no. No tendría por qué ser responsabilidad del comprador, porque eso es algo que está, digamos. Es como algo adicional lo que dice. ¿Quién está hablando? ¿Esequiel? Esequiel, sí. Es algo adicional. Sí, es Esequiel. Es que él está aquí conmigo. Es que yo tengo una amiga mía que vende lo de las placas solares. Por eso yo estoy bien empapado sobre el tema de las placas solares. Y cuando, por ejemplo, tú haces la negociación, por ejemplo, un cliente compró las solares, los puso, se hizo el loan, se hizo el contrato entre la que los compró y la compañía solar. Esa persona, cuando, por ejemplo, a los dos años dice, bueno, pero yo quiero venderla. Yo quiero venderla. La casa. Yo quiero vender la casa. Ese dueño tiene dos opciones. O llevarse las placas para donde se va a mudar nuevo. O añadirlo como valor de su propiedad que tiene su casa, paneles solares. Exacto. Es como lo más común. Y eso viene cayendo como un fitster. Los famosos fitsters, que son, tú sabes, los adaptifs. Cuando tú pones cosas a la casa que no venían en la casa, que los pones. Vaya, considero, eso se coloca en el disclosure. Como una lámpara bonita, eso mismo. Sí, que se va a quedar. Ok, ¿qué otra, qué otra dudita tienen? La otra pregunta es, después que tú hagas el, digamos, el agreement con el, con tu cliente. Para listar la casa. ¿Qué tiempo, qué tiempo se puede tirar al mercado, al MLS? O eso inmediatamente trae el lagrima y poder ya ponerla a vender la casa. Sí, o sea, yo lo que les recomiendo es que vayan creando el, el listing en el, en el, en el MLS. Y cuando ya ustedes lo tengan firmado por su cliente y todo. Ya es solo revisarlo, pues que Fernanda se lo revise y se los active. Pero, pues, ustedes pueden ir subiendo las fotos, porque ustedes saben que hay que tomar unas fotos bonitas. Hay que tener toda la información de la propiedad también. Sí, entonces, importante eso. Pero, digamos que ustedes lo firman aquí y, y luego lo van a hacer, también está bien. Solo que, lo que yo les decía, aquí ustedes están colocando una fecha en la que se inicia de hoy. Sí, entonces, obviamente, lo más importante es que concuerde todas las fechas que están desde el MLS y acá. Puede pasar un día, tal vez, pero, pero no recomendamos que sea más de, más de eso. Entonces, yo siempre les digo, mejor háganlo. O sea, mejor vayan haciéndolo de la información del MLS, que tengan toda la información. Y, cuando ya tengan firmado esto, ya tienen las dos cosas listas. Y es solo activar el listing. Ya eso sería el MLS, que enseñaría, por ejemplo, una clase, cómo subir, digamos, una propiedad en el MLS. O eso te toca a ti. Eso, 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 miren, es acá donde dice add or edit. De hecho, se les envía un videito de cómo lo suben, cómo suben la foto. Eso es muy sencillo en el sentido de que es la información. Ustedes deben es completar la información como tal. Y no, no es como, como, no sé, como una información que no van a poder tener. O sea, lo que yo les decía, si la propiedad ya está en Matrix, eso es súper fácil. Porque es como que aquí tú le das add new y buscas el número del MLS y te carga toda la información. Y es, ya, está listo. O sea, tú lo que tienes que hacer es revisarla y cambiar lo que haya que cambiar y eso. Pero si la propiedad es completamente nueva, te toca todo desde el inicio. Y ahí preguntan, por ejemplo, que si, qué dimensiones tiene el Master Bedroom. Bueno, una cantidad de cosas específicas que a veces ni siquiera el seller sabe que tiene ahí. Sí, sí, o, o por ejemplo, no, que cuál es el, 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 el front view of the property. Entonces, es el East, o es el South, o es el Southwest, no sé. Entonces, hay, muchas veces hay información que ustedes no van a tener, el vendedor no sabe. Entonces, toca mirar en los public records, buscar los planos de la propiedad, etcétera, para obviamente tener la información correcta. Voy a dejar de compartir aquí para poderlo ver. Wendy, soy yo, Jalil. Hola, buenos días. Hola, Jalil. Buenos días. Me quedó una duda en el reglo 109. Disculpa que sea repetitivo. Porque en otra clase de Vortex tenemos que se pone el 6%. Entonces, no estoy seguro. A ver, a ver, a ver. 109, 109. 109, 109. Ah, lo de la compensation. Sí. Es que en otra clase fuerte tenemos que se pone el 6%. Pero aquí, acá estamos hablando de lo que va a pagar el seller al broker como tal, que somos nosotros. Que aquí funcionamos como, digamos, en el contrato funcionamos como broker. Pero déjame ver enseguida. ¿Cuál es el video? Vamos a buscar listing agreement fuerte. Lo hace Giovanni, me imagino. Sí, Giovanni. Aquí lo tengo. ¿Me escucha o no? Sí. Es el... ¿Cómo hacer el listing agreement? Contrato de listing Giovanni Hernández, Vortex Realty. A ver. Ahí está. Del junio 18 del 2020. Ah, eso no es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Compensation. ¿Lo encontraste? Sí, ya encontré el video, pero estoy buscando la partecita. Esa es a él. Ah, ok. A ver aquí. Seller, recompensate broker as specified below for pronouncing the buyers is ready. Ok, que yo lo encontré. Creo que me pasé. Sí. En esa parte dices tú, Yalil. ¿Hola? Sí, Wendy. Que ahí en el reglón 109, Giovanni pone 6%. Entonces ahí me queda la duda, si es 6 o 3. Ah, por lo que yo les decía de que el 3 es para ustedes y el otro es para el buying agent. Sí, o sea, claro, en el reglón 109. Ok. Ok, Fernanda, ¿tú me puedes confirmar esta información? Sí, por favor. Ahí se pone el total de lo que el emprendedor pasaría, que es el 6%. Y más abajo tú especificas cuánto iría para el agent que va a traer el cliente. A veces, bueno, la mayoría de los casos es 3 y 3. A veces es, no sé. 4, 3, 2, 5, 2, 5, 3, 5. Eso pues es la negociación. Pero digamos que en total, para nuestro cliente, para el dueño de la propiedad, él va a tener que pagar ese 6% independientemente de la división que nosotros hagamos interna. Exacto, pero entonces en la línea 109 como tal, pondríamos el total y no es solamente la comisión. Sí, pondríamos, pondríamos el total que el dueño va a pagar. Ok, entonces, allí me disculpo con todos ustedes. Entonces, vamos a colocar entonces en esta línea el total de la comisión que hayan negociado con el cliente. Si es el 6, si es el 7, si es el 8 y ya abajo, como les había dicho, especificamos cuánto es la comisión para la gente que traiga al cliente. Gracias, Wendy y Fernanda. Ok, sí, gracias por esa anotación. Gracias a todos. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Gracias. ¿No? Ok, gracias Ezequiel por la información de los paneles solares, que no teníamos como mucha información sobre eso, pero súper... Muchas gracias por eso y bueno, nos estamos comunicando más adelante. Yo creo que aquí veo más como a personas de Orlando que de Miami, me parece. Pero bueno, nos estamos comunicando pronto para los de Miami, como ya muchos me han preguntado por ahí, venimos con Prime Street más adelante, todavía no. Los que ya lo están haciendo en Orlando, maravilloso. Si tienen alguna duda de eso, me avisan también. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.